hola amigos quisiera hacer un pequeño vídeo y mostrarles cómo ajustar el tiempo en el carburador de estas cuadrimotos si a ustedes les llega a ocurrir que en ocasiones a bajas revoluciones se les apaga la moto cuando no está en movimiento hay un par de cosas que pueden ajustar o que puedes revisar pero en general casi siempre es el carburador si ya revisaste que su bujía o el cable de las bujías esté totalmente ajustado y que no haya ningún problema en el cable que no esté flojo y aún así se te sigue apagando lo más seguro es que tengas que ajustar el carburador hay una válvula de aire que es la que se tiene que ajustar que es justamente en el lado izquierdo del carburador ahí la estoy apuntando con el desarmador lo único que tienes que hacer en realidad si te ocurre esto ahí se está apagando lo único que hay que hacer es darle vuelta a esa válvula déjenme ver si puedo enfocarla ahí está entonces lo único que hay que hacer si das vuelta a mano derecha aumentas las revoluciones en el carburador si le das vuelta a mano izquierda obviamente las bajas entonces en este caso como es muy poco realmente lo que está haciendo en apagarse nada más voy a tratar de darle una tal vez un cuarto de vuelta o una media vuelta y vamos a intentar nuevamente y se oye un poco más acelerada pero sigue apagándose entonces vamos a darle un poco más el mismo motor te va a ir diciendo más o menos tú vas a escucharlo vas a darte cuenta si realmente necesita más ajuste o si ya quedó en mi opinión aquí esto se oye bastante bien vamos a ver si podemos hacer el ponerle la velocidad y a la hora de poner la velocidad no debe de moverse la motocicleta eso te dice que ya está ajustado nuevamente lo tenemos en neutral ok y vamos a hacer el motor ok estaba un poco fría la moto pero al parecer ya quedó esta estaba un poco fría la moto pero al parecer ya quedó esta bueno espero que le sirva espero que le sirva si ¡Gracias!